Ahora, ahora lo digo. Ya. Dos veces con la derecha, dos veces con la izquierda. ¿Puedo seguir, no? Sí, no intento con la derecha. Ya, no intento con la derecha. ¿Dóin veces con la derecha? Sí. Pues te vas a pasar a la derecha. Ahora, yo voy a ver cómo se hace entre ellos y yo voy a ver a ti. Vamos a ver. Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya está todavía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Quiero ver. Quiero ver. ¿Y ya ha fallado en la derecha. ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cada uno a lo suyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!